cuéntame cariño que ceja te gusta más este es el tercer vídeo que le estoy haciendo sobre el tema de las cejas así que parte 1 o parte 2 están abajo en la descripción de este vídeo si quieres saber cuál es la pieza que tengo aquí que es clave para utilizar productos para meaquillarte las cejas pero productos que son el lápiz tienes que ver parte 1 porque aquí está mira aquí en mis manos está aquí y ahora con las cejas así voy a pasar a limpiar las cejas que es eso de limpiar las cejas porque las youtubers las instagramers se pasan así ese producto y qué es lo que utilizan y qué es lo que le recomienda chris metis pues vamos a ir a la hora de limpiar de las cejas vas a necesitar tres productos una brocha flat como ésta o lo que llaman brocha de gato yo te recomiendo que sea pues así no tan tan grande a menos que sea súper diestra dale la que tú quieras un producto que sea claro un corrector como el hd wine y también una base de tu color de piel como esta que voy a utilizar que es de cover go la vitalis en el tono 745 y este hd wine de maybelline es el neutralizer que esto se lo come la gente por las millas y que es limpiar las cejas luego de tu maquillarte las cejas vas a pasar productos sobre la ceja y productos bajo las cejas para terminar de darle forma porque cuando vamos haciendo el trazo verdad tú vas trazando pues los trazos no son totalmente derechitos y todo eso y al tú pasar el producto queda así mira al ras y la forma queda más definida eso es una de las cosas terminar de darle definición cuando tú limpias y de momento una te quedó más ancha que la otra tú puedes con esto de limpiarlas tú puedes entonces terminar de emparejar la cosa y que te queden las dos del mismo ancho este es el segundo y tercer punto tercer cosa que puedes hacer con esto de limpiar las cejas es pronunciar o reducir la altura de las cejas pronunciar o reducir eso de pronunciar o reducir la ceja es lo siguiente sabes que cuando tú pones color claro estás levantando estás empujando estás llamando la atención de esa área donde tú pones el color claro si yo pongo color claro en la frente voy a llamar la atención va a ser aquí en mi frente si yo pongo oscuridad en esta área en el rostro es por es para disimular esta área que eso de eso se tratan los contornos pero lo podemos hablar luego pero realmente es lo mismo que hacemos con esto de las cejas ahora si tú quieres marcar el arco de tu ceja y que se vea más pronunciada tu ceja tú vas a coger un corrector o una base clarita y es lo que tú vas a estar aplicando debajo de la ceja vamos a trabajar primero el arco yo voy a aplicar producto aplique un poco de producto aquí y voy a pasar el producto esta es la ceja bueno verán ya en la parte 2 porque la ceja está así pero yo lo que voy a hacer si yo quiero disimular un poquitito es esa altura que se ve un poco robusta pues yo lo que voy a hacer es pasar el producto poco a poco voy a pasarlo por debajo y terminar de darle forma hay veces que pasándolo me doy cuenta que debo rellenar un poquitito más que hay un espacio que debe ser rellenado con producto también esto te va a ayudar a ir mejorando la habilidad de maquillarte las cejas ok aquí había un pico y ahora se ve como una curvita y se ve un huequito donde yo debo poner más producto pero el efecto de colocar este color aquí es que se ve el arco más pronunciado y luego cuando nos ponemos las sombras se va a ver el color abajo del color que tú te pongas y se va a pronunciar más el arco lo que te va a ayudar también en la difuminación y en el efecto de las sombras por eso lo hablamos luego ahora si tú deja ponerme un poquitito más si tú tienes esta área bien separada bien separada y te pasas producto aquí estás creando mayor separación uno otra cosa si yo ahora mismo paso este producto en esta área también voy a crear mayor elevación de la ceja al principio por lo tanto le voy a restar un poquito en esta área así que si lo que quieres es pronunciar más el arco porque no tienes mucho arco quieres darle énfasis ilumina en esta área en esta área no lo hagas para que el efecto de aquí no lo tumbes vamos entonces a pasarlo para que ustedes vean cuando pones producto claro en esta zona y que puedes hacer crismet y que hago entonces pues pasa base en esta área no pases corrector pasas entonces lo que te recomiendo pasas el corrector el corrector claro primero y luego la base en el medio lo difuminas lo que tienes que asegurarte es que la base con él es que yo me imagino que los vecinos se escuchan aquí pero como si fueran en casa pero no don worry que no es en casa así que después la gente me dice mira atiende a tus hijos deja de hacer el vídeo no no son mis hijos mis hijos están bien tranquilitos jugando así que eso es lo que va a crear el efecto que te va a crear pintar esta área bien clara te recomiendo poner entonces base ahora si tú quieres pronunciar esta área pues entonces ahí tú aplicas el corrector claro para que se vea mejor esta área y crees un poquitito más de separación si es que la necesitas si tú se es bien bajita bien bajita bien bajita con un poco de corrector claro para que crees la ilusión de que está más levantado que otra cosa vas a hacer pues vamos a limpiar voy a eliminar estas esquinitas con este producto eso es lo el otro uso que tiene el corrector ahora mira lo que sucede cuando nos maquillamos con un corrector a la parte de arriba sobre la ceja se ve muy claro primero esta parte si es buena que el pico lo puedes eliminar o que ya me la vinte picuda pero ahora yo voy a reducir ese pico beneficio que lo hace pero no lo hagas con un corrector tan claro hazlo con un corrector o con tu base para que se vea más sutil se vea se aprecie de tu color y que la ceja no se vea sobre sobre mega sobrepuesta porque es que parece como si se hace parte de un rompecabezas como les dije en la segunda parte de esta miniserie es mi opinión ustedes me piden mi opinión por instagram me hacen muchísimas preguntas de maquillaje por aquí les estoy respondiendo si estás en puerto rico ya sabes que me consiguen en salinas la academia y ahí entonces mano a mano te puede enseñar a maquillarte y esto que hacemos que a veces lo hacemos en instagram porque si también tiene sus propósitos para algunas personas que tienen ciertas manchas pero si tu dejas tu ceja así te pones la base y no oscureces bien esta área con polvo o con base tu ceja se ve súper mega sobrepuesta ok parece casi caritativa ok ahora tengo base la vitalis de cover girl color más cercano a mi piel y voy entonces a pasar el producto pero guardando un espacio porque volví a explicarles esto en este yo lo pasé pegadito para que vieran cómo se hace un charco de producto en la ceja ahora eso lo tienes que evitar porque después pasas el lápiz y se ve grisáceo se ve feo por eso entonces yo lo que hago es que paso la línea sobre la ceja y luego entonces me voy acercando la ceja un poquito más me voy acercando la ceja un poquito más y ahí estamos ahora mira la diferencia entre maquillar entre limpiar la ceja con un producto cercano a tu tono de piel a colocarte un corrector tan 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 claro ok que tú pongas un corrector súper mega claro no significa que vas a crear la ilusión de la súper mega ceja no no eso eso está totalmente errado aquí eres más clara porque tengas la necesidad de crear iluminación por las medidas de tu rostro y tú quieres y tú necesitas un poco más de iluminación te recomiendo que mezcles el corrector con un poco de base a mezclar corrector con un poco de base tienes la iluminación que te está dando el corrector pero también tienes el tono de tu piel y se va a ver un poquitito más claro pero tampoco tan tan distante ahora voy a pasar a marcar que tengo aquí yo llevo todo el video con un canto de maquillaje aquí I'm sorry ahora voy a tomar el H1 de Maybelline y voy a marcar las cejas abajo para que ustedes vean el efecto que crea utilizar el color de tu base arriba y corrector abajo ahora voy a mezclar base y corrector quiero que sea un poco más claro pero tampoco tanto mezclo base y corrector estoy un poco más cercano a mi tono de piel y mantengo la iluminación en esta área aquí tengo más cercano a mi tono de piel de aquí hasta aquí y acá está el color más claro para difuminar me encanta utilizar esta brocha primero voy a dar los toquecitos en el área más clara y luego entonces voy a distribuir en el área más oscurita y esto se lo estoy explicando sin tener en la mente la sombra es como que trabajalo y ya no te quieres poner sombra ni nada pues aplicas el corrector en el pálpado difuminas trazas un poco el contorno de tu ojo y ya pestaña liner si quieres y ya estás maquillada si no si eres principiante en esto del maquillaje yo te diría que te enfoques primero en trabajar las cejas y la piel deben ser para mí las cosas más importantes a la hora de maquillarte cejas y piel y si te gusta el liner ponlo en tercer plano porque muchas mujeres de edad madura se marcan el ojo porque si es cierto ya con la edad debemos marcar el ojo un poco más que antes pero marcar es una cosa y embachar el producto de liner que se les pasa por todos lados es otra pero lo hablaremos más adelante entonces si quieren un vídeo de eso me dejan saber ya por ahora les dejo entonces esta diferencia si quieres ver cómo me preparé esta ceja vea el vídeo número 2 para que veas cómo llegué entonces a crear esto es el mismo producto pero nada vean el vídeo número 2 los veo entonces en el próximo vídeo con esto de las cejas los veo bye bye que estén súper bien toditas y toditos y 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